No estaba en directo tampoco, y bueno, nos ha cogido los papeles la subdirectora y nos ha dicho que ella se ponía en contacto conmigo, pues nada más que me han cogido cuatro, como que lo quiero entregar en la acción de pago, por una actividad social. Y bueno, pues a ver lo que me dicen cuando vaya a ver por teléfono, para entregar toda la documentación de teigos y un actudio. Hablamos de tu caso, en qué situación te encuentras en este momento. Pues mira, estoy separada por violencia de género, tengo 45 años, tengo tres hijos y un nieto a cargo, cobrando 426 euros, con una discoteca de casi 600 o 600 euros y no la pago el día correspondiente. Y bueno, pues 19 meses sin trabajo, la situación ya ha llegado al límite totalmente. ¿Es la primera vez que pides la subdirectora de la acción? Sí, después de que me ha costado mucho, me sigo costando, pero bueno. ¿Crees que sí que te la van a dar? Supongo que sí, me han dicho que sí, que con la mi situación y tal como estoy, pues que probablemente me la dé, porque tal vez voy a ver mucho, siempre hay que luchar, por lo menos para que me la dé. ¿Dónde se encuentra la vivienda y desde cuándo...? La vivienda es aquí en Ávila, en un cabrón de Medico, y bueno, llevo 5 años con ella. Antes de que me separé mi pareja no ha pasado nada, en la situación es que yo creo que en Ávila, pues siempre se ha pasado, pues no tengo que volver a seguir pagando. Yo ya no puedo seguir más y no puedo depender de la familia más.